La Liga de Atletismo Adaptado en Norte de Santander, que dejó un quinto puesto en los recientes Paralímpicos Río 2016, con la deportista norte-santandereana Dayana Ayurguerra, se encuentra en este momento en preparación para una competencia en Medellín en el mes de noviembre, la cual es clasificatorio para los Juegos Paranacionales, sin embargo, la gestión para los recursos aún no han llegado. Tenemos siete deportistas que queremos mostrar nuevamente en este periodo para los Juegos Paranacionales, clasificatorio, y con dos deportistas ya que están clasificados a nivel internacional. Uno es Brian, que está pre-seleccionado a Juegos Parapanicanos Juveniles y debe presentarse en la ciudad de Medellín. Y Dayana, que viene de un quinto lugar en un Paralímpico y debe mostrarse para que siga manteniendo el apoyo nacional y el departamental. Total, pues, la espera. Escuché del meteólogo en Norte que supuestamente no hay plata o fondos para este viaje, entonces la pregunta de uno es que ellos vienen entrenando a diario y fuerte para medirse, para uno medir cómo están las condiciones de ellos y esa es la pregunta que me hago también igual que los deportistas. A pesar de la gestión por parte de los encargados de la liga y profesores, ellos entrenan diariamente para tener un buen ritmo de competencia y no desistir. Además le piden a los diferentes entes municipales y departamentales el apoyo para poder representar al departamento de la mejor manera. Aún no paran de entrenar y siguen dándole duro todos los días como acá en los entrenamientos de ellos e incluso la niña Dayana doble jornada porque ella está preparando porque el año entrante Dios le permite va para un mundial en Londres, ¿ve? Entonces el compromiso ya te digo. Entonces pedirle a los que administran el dinero del deporte departamental y municipal pues que echen una manita a la liga de parálisis general para estos muchachos, para estos siete deportistas y al municipal y a la propia privada que quiera apoyarnos. De verdad bienvenido a todo el apoyo que venga para ellos.